El autor de una creación intelectual, literaria, artística o científica, es el dueño de la misma. La obra es de su propiedad y eso genera una serie de derechos que en España están recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce dos tipos, derechos morales y derechos de explotación. Derechos morales, que no prescriben ni se pueden transmitir y contemplan que el autor decide si se divulga su creación y cómo, establece cómo aparecerá su nombre, puede exigir que se mantenga la integridad de la obra y que se reconozca su autoría y acceder al ejemplar único o raro de la misma. Derechos de explotación, pueden transferirse a otras personas o entidades previa autorización del autor e incluyen la reproducción, hacer copias en otros soportes, la distribución de ejemplares físicos en diferentes formatos, la comunicación pública, difusión mediante la realización de actos o a través de las nuevas tecnologías y la transformación en otras obras, resúmenes, versiones, traducciones. Los derechos de explotación tienen una duración de 70 años a contar desde la muerte del autor, 80 si se produjo antes de 1987. Después las obras pasan a dominio público. Estos derechos tienen unos límites establecidos para preservar el interés público. Se pueden utilizar breves fragmentos con fines docentes o de investigación, siempre mencionando la fuente, citando. Copia privada, con medios propios, para hacer un uso personal de la obra. Copia para facilitar el uso a personas con discapacidad. Utilización de fragmentos o imágenes para la enseñanza o la investigación, siempre mencionando la fuente, en las clases presenciales o virtuales. En bibliotecas e instituciones similares se pueden prestar obras y hacer copias para la investigación o la conservación. Todo ello se aplica también a cualquier creación que se encuentra en Internet. Imágenes, música, gráficos, audiovisuales, etcétera, están sujetos a esta legislación que protege los derechos de autor, aunque accedamos a ellos sin restricciones.